Encontré al individuo Ay, miren Hay un cabrón Llama al servicio de emergencia, llama a los bomberos A la gente se sienta, corre, vete Santiago, vete, corre, corre ¿Qué voy a hacer? Evaluación primaria de escena En ningún caso de emergencia Usted tiene que entrar Si primero hacer una evaluación primaria de escena Es lo que está a su vista O sea, con un sentido ¿Por qué esa situación? ¿Y quién vuelve esa escena? ¿Ok? Segundo Usamos los sentidos Entonces, ¿por qué él está ahí? ¿Por qué él está ahí? Porque hay un cable Utilizar lo necesario Para separar el cable Pero ¿dónde yo estoy? Yo estoy abajo Y si fue por un accidente de tránsito Y hay un vehículo que viene ahí abajo Y estoy mal situado No se ha tomado el perímetro del lugar Y viene otro vehículo ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? También va a salir lesionado Como pasó hace como dos años En Neiva Hubo un accidente Fuera de la distancia civil Era una área muy recitada No pusieron las limitaciones del lugar Donde invitaron el lugar Ustedes lo ven en la película Que se hace con cinta ¿Ok? El perímetro O con los pilómetros Que usan mucho la gente de la CD Y viven en la escuela de la CD Y viven un carro renovativo Sucede mucho eso Evaluación primaria de la CD Evaluación primaria de la escena ¿Evaluación primaria de la víctima? Lo primero que tiene que buscar rápido, eso se hace seguro ¿eh? entonces, por la posición que tiene de seguro, él dice que voy a preguntar estoy hablando con él, quiere decir que está respirando que está hablando que está consciente me señaló el vehículo, entonces le seguro que hay un problema abajo por la posición que está porque a nadie que lo choque, que va a querer estar en el suelo quiere decir que algo está gritando tenemos que usar los sentidos desde la evaluación primaria a evaluación del paciente todo el tiempo los sentidos porque también puede haber estado ahí por una intoxicación por sustancia desconocida que pudiera ser drogas pudiera ser el famoso trepacito o aromato o inclusive una sustancia corporal, de químico entonces, él me está hablando que usted no puede acercarse al paciente porque usted no está preparado estamos hablando del primer avocito y estamos hablando de personas comunes y corrientes si yo vengo a la guerrera y el guerrero que tiene un químico arriba y yo con la mano, ¿qué va a pasar? como ha sucedido mucho en los últimos tiempos, en los últimos días con respecto al asiento del diablo o lo que normalmente conocemos como como progerito entonces, tiene que tener cuidado esa persona que se puso a socorrerla pero vamos a ver cómo socorrerla sin tener los elementos de verdad de amar pero en la comunidad que tiene que dar el primer avocito ¿verdad? nosotros entonces, mucho cuidado cuando hagamos la evaluación primaria del paciente eso lo vamos a considerar su estado que se necesita rápido para entenderlo que compromete su vida y cómo está el paciente ¿ok? bien, seguimos evaluación secundaria del paciente entonces ya yo sé que él está hablando ¿qué habla? si no me habla ya yo sé que hay una inconsciencia eso significa que mucho más rápido hay que trabajar con el paciente Juan, llama al servicio de emergencias llama al 9-11 llama a tu robo a la defensa civil los menos rápido Santiago, Santiago ¿qué le pasa? Santiago tiene un dato de conciencia ¿ok? evaluación secundaria no va a ver la secundaria como él está inconsciente pero la secundaria inmediatamente ya yo sé que está consciente o que está consciente entonces ya yo veo la secundaria hay una inconsciencia de fractura si él está consciente comienza a trabajar con eso con la fractura o con la herida o etc ¿ok? si él está inconsciente tengo que concentrarme en lo que lo compromete con la vida entiéndase si está consciente tiene un trauma general que me separe leve, moderado, severo porque el inconsciente entonces no